Entonces la economía naranja no es más que la, digamos, el arte. Todo lo que tiene que ver con la industria creativa en el país, podemos mencionar el cine, la televisión, la radio, la pintura, la gastronomía, el turismo, el fútbol, todo eso se llama arte y está enmarcado dentro de la industria creativa, si se conoce en el mundo, pero en Colombia se le dio el nombre de economía naranja. Y este gobierno pues está potencializando, hay muchos proyectos que se tienen hoy para apoyar a los emprendedores, a todas las personas que hacen arte, que manejan danza, que manejan, por ejemplo, artesanías, que les gusta, por ejemplo, pintar, aquellos que manejan diseño gráfico, los que están haciendo cine, los que están haciendo televisión. Bueno, todo este tema de arte hoy tiene, digamos, está en su mayor explotación en el país. Y de eso pues queremos hablarles en la mañana, porque yo sé que aquí en Machuca hay muchos jóvenes que les gusta el arte, que les gusta emprender, y que muchas veces uno no tiene, digamos, dónde encontrar un apoyo, cómo hacer para visibilizar lo que está haciendo, para que lo tengan en cuenta, para hacer un relacionamiento con otras personas, y sobre todo conseguir puestos de financiación. Muchos proyectos nacen y se quedan allí porque no hay, digamos, patrocinadores, no hay quien le dé la mano a uno, porque además de las ideas, pues también se requiere el capital para, digamos, que hacer realidad los sueños y las ideas que cada persona tiene. Te cuento entonces, te contextualizo lo que pasó el año pasado, que se hizo la primera cumbre de economía naranja en Medellín, en Plaza Mayor, asistimos 1.500 líderes de todo el país. Luego, allí, bajo una estrategia, se hizo, se escogieron 300 líderes de todos los territorios del país para que pudiéramos llevarle a nuestra área de influencia este conocimiento de que para qué sirve la economía naranja, qué se puede conseguir, qué es lo que quiere el gobierno nacional con esta iniciativa. Entonces, lo que hemos hecho durante, desde septiembre hasta hoy, es contarle, por ejemplo, en mi caso, que estoy en Zaragoza, es contarle a los zaragozanos, a los jóvenes, que a través de la economía naranja se pueden potencializar sus talentos. Si hay una persona que tiene, por ejemplo, digamos que le gusta la danza, tiene un semillero de comunicaciones, tiene, por ejemplo, le gusta hacer murales, todo eso, hoy, hay muchas entidades donde ustedes dicen, la iniciativa es esta, se inscribe, participa, lo llama, lo capacita, y también muchas de esas entidades le dan recursos para poder sacar adelante esas iniciativas. Digamos, como aquí en el corregimiento, en ese caso, ¿vendrían ustedes a asignar a los jóvenes? Mira, lo que estamos haciendo hoy es que los jóvenes puedan, por ejemplo, tener mil contactos. Lo que nosotros hacemos es decir, entidades en las cuales ellos pueden apalancar sus proyectos. Es decir, si aquí en Machuca hay, por ejemplo, un grupo de jóvenes que están haciendo una iniciativa de un semillero de comunicaciones, vamos a mencionar eso. Hay otro grupo de que busca, por ejemplo, la pintura, y hablemos directamente del tema de danza, por ejemplo, que al negro están relacionados con la danza. Yo sé que aquí hay algunos jóvenes que lideran esos procesos. Entonces, digamos, ese grupo de danza le da un nombre a su proyecto y la gobernación va a ser una convocatoria este año. Los jóvenes allí se inscriben, ¿sí o no? Surten los requisitos que piden allí. Pero se pueden meter a internet y buscar a parís. Entonces, hoy, vale la pena recordarlo, estamos viviendo en la era de la tecnología. Ya hoy los negocios están a la mano en un celular. Entonces, yo quiero invitar a los jóvenes a que exploren, a que no solamente utilicen el celular para chatear, para perder el tiempo, para mirar escenas que no benefician en nada, sino que entren a estas páginas, miren, escriban convocatorias, escriban convocatorias de economía naranja y van a ver que les va a aparecer una cantidad de opciones en las cuales sus iniciativas van a tener apoyo. Entonces, básicamente, lo que queremos hoy es contarles que hay oportunidades, que no es fácil, hay que trabajarlas, porque nada es gratis. Se requiere tener un enfoque de qué es lo que quiero, hasta dónde voy a llegar. Y, sobre todo, hay que ser muy conciso en lo que va a aportar a la juventud. O sea, tener visión. Tener la visión y, sobre todo, qué males le vamos a evitar a la juventud con lo que estamos haciendo. Porque los proyectos que se buscan es que ayuden a mejorar el tejido social, a disminuir la violencia, a disminuir, por ejemplo, el consumo de sustancias psicoactivas de los jóvenes, a generar empleo, a generar oportunidades.